¡Agachad la cabeza que les mando un regalito! ¡Atención! ¡Se han perdido un objetivo! ¡Cambio! ¡Agachad la cabeza! ¡Cambio! ¡Atención! ¡Hemos perdido el maldito objetivo! ¡Cambio! ¡Agachad la cabeza! ¡Atención! ¡Se han tomado el objetivo! ¡Cambio! ¡Atención! ¡El objetivo ha sido neutralizado! ¡Cambio! ¡Esto, botequín! ¡Atención! ¡Se han neutralizado el objetivo! ¡Cambio! ¡Atención! ¡Se han neutralizado el objetivo! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Atención! ¡Tenemos un franco tirador enemigo en vuestra zona! ¡Avanzad con precaución! ¡Cambio!